Chicas, ya tenía tiempo que no subí el video a este canal, perdón, ya voy a tratar de estar más activo. Y como les dije, va a tratar de muchas cosas. Hoy, por ejemplo, les quiero enseñar cómo hago yo mis enchiladas verdes riquísimas. De hecho, ahí está Izzy editando su video. Así que vamos a empezar con esta receta deliciosa que les va a encantar. Voy a comenzar por freír mis tortillas. Aquí tengo aceite caliente, vamos a poner de dos para que no nos tardemos mucho. No las busco muy doradas, solamente que estén un poquito piececitas. Miren, ya se está inflando. Vamos a comer bien rico hoy. No están mucho tiempo en el aceite. Aquí las estoy escurriendo un poco y las estoy pasando a un plato donde tengo unas servilletas para que termine de absorber todo el aceite. Depende. Izzy siempre se come como 10 enchiladas bien gordas de pollo. Yo me como ahorita unas 4 o 5. Miren, ahí las estoy poniendo en el plato con las servilletas para que se escurra bien la grasa. Miren, chicas y chicos, aquí tengo agua caliente. Aquí estoy poniendo un kilo de tomatillo verde, tomate verde. Este, así se conoce como tomate verde. A mí me gusta ocuparlos chiquititos porque siento que le dan un mejor sabor a la salsa. Vamos a dejar a que se cocinen por unos 5 minutitos, yo creo nada más. Y como Izzy a mí nos encanta la comida picante, aquí le estoy agregando 10 chiles serranos. Como les dije, nada más espero unos 5 minutitos a que hiervan, cambian un poquito de color y ya los voy a sacar del agua caliente. Mira, los tomates ya están, de este color te tienen que quedar. Ahora aquí ya tengo en la cacerola mi pechuga de pollo, voy a hervir una completa. Le vamos a poner sal para que se condimente el caldo. Un pequeño trozo de cebolla y un diente de ajo. Aquí la vamos a dejar hirviendo hasta que se cocine bien nuestro pollo. ¿Qué estás haciendo Izzy? Pues acabo de, bueno no, acabo de rebanar el rábano y el jitomate en rabanadas muy delgadas para ponérselo a nuestras enchiladas. El aguacate pues ya es el último. Pero a mí no me gusta el aguacate carnel. Pero a mí me encanta el aguacate. Voy a licuar mi salsa en dos partes. Aquí tengo la mitad de los tomates, lo vamos a poner en un cubito de consumo de pollo. El ajo con el que hervimos, perdón, nuestra pechuga, ya me ando equivocando. Este, la mitad de una cebolla. Y aquí tengo más caldo de pollo. En la cacerola donde vamos a poner a hervir nuestra salsita, estoy agregando un poquito de aceite. Y voy a esperar a que se caliente para poner unos trocitos de cebolla y se acitrone. Ya que está caliente el aceite, ponemos la cebolla como te dije. Y le vamos a menear hasta que se acitrone toda bien y se perfume nuestro aceite de la deliciosa cebolla. Mira, ya viste que está... ¡Denme un sape! Ya viste que acitronadita está la cebolla. Aquí vamos a vertir la salsa. Quité un poco el teléfono porque si no se iba a engrasar la cámara. Y voy a licuar la otra parte para vertirlo ahora sí todo y dejar que hierva mi salsa. A esta otra parte de la salsa, solamente le puse muy poquito caldo porque no quiero que quede muy aguada. Como le pusimos un cubito de consomé de pollo, rectifícale de sal. Si sientes que le hace falta, pues ponle. Yo ya lo probé y está más que bien de sal. Porque aparte ya ves que le pusimos caldito de pollo y ese ya estaba saladito. Entonces ya solamente aquí dejamos a que hierva por unos 5 minutitos a fuego medio para empezar a preparar nuestras enchiladas. Vamos a comenzar ahora sí a preparar nuestras enchiladas. Se está hirviendo a fuego muy bajito. Voy a hacer uno por uno para que no se vaya a batir mi tortilla. Aquí ya la metí en la salsa caliente. La dejamos, yo la dejo aproximadamente como por unos 15 segunditos nada más para que no se aguade mucho o 10. Y aquí la vamos a sacar. Aquí le vamos a poner el pollito. Vamos a poner así mucho pollito. Y yo las empiezo a doblar. Sí, la verdad sí te das tus quemadas, pero vale la pena. Mira, así la vamos a ir haciendo taquito a ver que se vea bien. Y así le voy a hacer a todas las enchiladas. Ya aquí Isidro se está desmayando de hambre. Es que quiero comentarles que eso es lo que hacemos siempre. Cuando hacemos videos de postres o de atoles, algo que no sea para comer, ya después de hacer los postres o eso, comemos. Pero cuando hacemos videos de comida, pues luego nos jambamos lo que preparamos. Vean, estas ya están bien rellenas de pollo. Muchas personas lo que hacen es ponerle el pollo encima. A mí la verdad no me gusta. Así se preparan en Guerrero. Aquí le pongo más salsa. Probaran la salsa, está bien picosa porque así nos gusta a nosotros, pero está súper, súper sabrosa. Y le voy a poner lo que más me encanta, que es la cebolla. Es una de las verduras que más me fascinan. En serio que aquí está, ahí sí que les diga. Yo no puedo comer si no hay cebolla, ¿verdad? Así es. O sea, lo que yo prepare o compremos de comer, así sea pollo, res, puerco. Siempre tengo mi cebolla a partir de la mitad o en trocitos porque me encanta la cebolla. Ahora le pondré col que está ya bien limpia y desinfectada. Muchas personas acostumbran comer las enchiladas con lechuga. Está muy ricas con lechuga. También a veces las preparamos con lechuga, pero a nosotros nos gusta más con col. Aquí pondré unas rebanadas de jitomate. Y por supuesto también le vamos a poner rábanos. En este punto puedes ponerle aguacate si te gusta. A mí no me gusta. Aquí le estoy poniendo un poco más de cebolla. Y le voy a poner crema deslactosada. Ya saben que soy intolerante a la lactosa. Vamos a ponerle un poco de crema. Y un poquitito de queso. Ya ven que el queso es descremado. Entonces ese no me hace tanto daño. Bueno, hay algunos quesos que no son descremados. Este que yo consigo, sí. Entonces por eso es que lo puedo comer. Vean lo que ya nos vamos a comer. ¿A poco no se les antoja? Y vean, o sea, nada más la monstruosidad de Isidro. Están. Él se va a comer ocho. A ver, dale un mordisco. Un pisto bueno. Un mordisco, a ver. ¿Cómo están? Están deliciosas. Con rabanito y aguacate. Y ahora es momento de que las pruebe yo porque están riquísimas. Las enchiladas son de mi comida preferida. No mi favorita, pero sí me encantan. Así que espero que les haya gustado. Y como les dije anteriormente, este canal va a tratar de muchas cosas. No solo de blogs, de recetas. Bueno, este es como un tipo videoblog y receta. Van a ver otros videos diferentes a esto que sé que les van a gustar. Nos vemos en otro delicioso y divertido video. Cuídense mucho y suscríbanse por favor porque este es mi nuevo canal. Bye.